A todos, disculpa por la tardanza, vengo llegando a una nota, así que gracias por la presentación. Para mí, personalmente, quiero agradecer a los compañeros de ARGRA, en primer lugar, por la posibilidad de poder haber construido un breve relato y contexto de lo que estaba pasando en ese momento, y para poder construir un poco la antesala y la presentación del trabajo de los compañeros reporteros gráficos que nos permitió recuperar lo que pasó en esos días. Entiendo que de esta colección de ARGRA, este pequeño librito es muy doloroso, porque encierra concretamente los momentos más amargos de lo que se llamó la masacre de Avellaneda. Lo que busco contar ahí no es solamente que es una pequeña entradita nada más para poder repasar un tema que me parece que es muy importante, que es que no se habría podido terminar con la impunidad de la masacre de Avellaneda y no habrían quedado señalados los responsables políticos ni la brutalidad de los asesinatos si no hubiera sido por el trabajo de nuestros compañeros reporteros gráficos. Entiendo que en ese contexto ahí se gesta una experiencia que ya había tenido un primer capítulo muy importante para la memoria política de un montón de compañeros que tiene que ver con el mismo trabajo que hacen nuestros compañeros reporteros gráficos el 20 de diciembre, cuando logran retratar con claridad y poniendo el cuerpo lo que estaba pasando en distintos puntos del país y que terminó con 38 compañeros asesinados. Frente a la barbaridad y a la brutalidad de los asesinatos del 20 de diciembre, lo que sucedió el 26 de junio, seis meses después, por alguna razón de amnesia colectiva, por una serie de razones que espero que la historia lo revise bien, los asesinatos de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, en muchos aspectos han quedado muchas veces en la nebulosa y su contexto político también había quedado bastante perdido. Por eso a mí me parece que es muy importante dos cuestiones. Por una parte, el rescate, porque el rescate lo que permite es dar una justa dimensión del trabajo que hicieron nuestros compañeros para poner el cuerpo en ese momento y seguir de cerca la violencia institucional y el asesinato de nuestros compañeros. Y dejar en claro también que sin esas pruebas judiciales no se podría haber reconstruido lo que fue el despliegue y la planificación de la masacre. No solamente por la entrega que tuvieron los compañeros reporteros gráficos de distintos medios tradicionales, sino también por el trabajo que hicieron los compañeros de los medios alternativos, que lo menciona Pepe, y también por lo que hicieron un montón de compañeros de la prensa televisada, camarógrafos de televisión, que también pusieron el cuerpo en ese momento y pudieron registrar una serie de secuencias que fueron verdaderamente un obstáculo para la planificación de la masacre y del operativo represivo que venía siendo preparado mucho antes. Lo digo porque hoy en día, casi 15 años después, es necesario repasarlo una y otra vez porque precisamente todo ese proceso y todo ese contexto ha quedado inaceptablemente en el olvido. Ha quedado en una nebulosa en la cual nosotros consideramos que no tiene que quedar y que me parece que una de las herramientas claves para que ese olvido no se extienda y que termine de una vez, tiene que ver con este rescate y con estas fotografías. La imagen, la secuencia de Pepe, las secuencias que capta Mariano, todo el trabajo que hace Sergio Kowalewski, no solamente pusieron en una situación incómoda al poder, sino también a las empresas periodísticas y a la relación del poder con las empresas periodísticas en una estrategia de silenciamiento y en un momento en donde además uno de los grandes esfuerzos de los movimientos sociales era precisamente terminar de aprender de que sin la denuncia y sin una información precisa, la posibilidad es de que la represión avanzara tenía una posibilidad mayor de eficacia a partir del silenciamiento. La presencia de los medios y el esfuerzo de un montón de compañeros de distintos medios alternativos por superar eso es lo que permitió que en aquel momento, tanto el 20 de diciembre, pero especialmente el 26 de junio, los medios que estaban cubriendo a través de sus trabajadores se encontraran con la contradicción de que no podían decir ni podían decir de que no sabían lo que estaba pasando en ese momento, tampoco podían decir que desconocía quiénes eran los protagonistas de ese proceso de resistencia y lucha que estaba pasando y me parece que ese elemento tiene que ver con un proceso de acumulación previo que fue llevado adelante especialmente por las distintas estrategias de comunicación que tuvieron las distintas asambleas posteriores al 20 de diciembre y todo el desarrollo que fueron llevando adelante las distintas organizaciones piqueteras para entender que además de poner el cuerpo para poder reclamar y reclamar soluciones ante un ajuste brutal era importante poder buscar una forma de comunicación que permitiera contar cuál era el reclamo y qué es lo que estaba pasando. El 26 de junio sucede en ese contexto una inflexión muy importante porque el aparato represivo avance igual con una planificación de 30 días previo que son los que precisamente permiten llevar adelante un esquema conjunto de las fuerzas de seguridad en donde está la decisión política de utilizar postas de plomo para reprimir con la posibilidad de asesinar y con una estrategia digamos represiva que ya había tenido una puesta en marcha el 20 de diciembre y que derivó en el asesinato de 38 compañeros. Lo que no se ve hoy en día y que me parece que es central también en este rescate es cuáles fueron todas las estrategias que desarrollaron todos esos compañeros no solamente para poder poner en la calle la masividad de los barrios que estaban afrontando lo peor del ajuste sino también el ingenio y el desarrollo de una estrategia de comunicación para poder frenar esa represión. En ese momento lo que se buscó fue afrontar esa situación con lo poco que había pero con una enorme creatividad y mucha fuerza para poder denunciar esa situación pero por fuera de todo el esfuerzo, el aprendizaje, las asambleas, los talleres, el oído abierto de un montón de compañeros trabajadores de prensa que se revelaban ante la complicidad de las patronales mediáticas y igual escuchaban a los piqueteros. Hay que destacar que es muy importante que sin esas fotos todos los esfuerzos que se llevaron no habrían tenido la fuerza que tuvieron y en el mismo caso de las secuencias que tomaron los compañeros y de las imágenes televisadas fueron un elemento clave que además pusieron al Poder Judicial en una situación totalmente incómoda porque las pruebas las tuvieron delante siempre y son precisamente los mismos que decidieron no investigar, quedarse solamente en las responsabilidades materiales, que eso fue un gran avance en donde el testimonio de los compañeros reporteros gráficos dentro de esa causa fueron tan determinantes como las fotos, pero que a la hora de poder investigar las responsabilidades políticas a pesar de las pruebas, de los testimonios y de los elementos que permitieron reconstruir el nivel de perversidad de la decisión política del gobierno de Dualde de avanzar con el aparato represivo no zafaron todos. Entonces entiendo que en ese contexto es muy importante tener presente la densidad política de lo que pasa el 26 de junio porque abre la puerta después de este proceso de intento de impunidad, abre la puerta para que Dualde se tenga que ver obligado a llamar a elecciones anticipadas y después de ese proceso es que finalmente aparece un resultado electoral con el 22% de los votos en donde Néstor Kirchner llega a la presidencia de la Nación porque Carlos Menem había resuelto renunciar a su candidatura. Desde entonces paradójicamente el esfuerzo de los compañeros durante todos estos años ha sido precisamente marcar un punto de inflexión muy importante en el puente Pueyrredón todos los años, pero también ese señalamiento ha sido un espejo incómodo incluso también para el kirchnerismo que en muchos aspectos durante todos estos años no escuchó los reclamos para poder encontrar una solución y una respuesta al reclamo de enjuiciamiento político, tampoco abrieron los archivos de la SIDE que son los que precisamente tanto hablaron y comprometieron con el padre de Darío, con Alberto Santillán y con Mabel Costecchi cuando estaba viva porque la necesidad de los familiares y de todos los compañeros era precisamente tratar de saber qué pasó. Han pasado de aquel momento ya 14 años y entiendo que el esfuerzo colectivo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es precisamente revelarnos ante esa amnesia colectiva y poder comprender claramente que a partir de las fotos que Argra rescata en estos libros nosotros nos encontramos con un cachetazo muy duro contra esa amnesia, un documento muy doloroso, muy doloroso, pero ese dolor tiene que servir no solamente para hacer memoria sino también para reclamar justicia y para impedir de que en la narrativa de estos tiempos nuestros compañeros sigan ausentes. Así es que me parece que este trabajo y la apuesta de Argra lo que permite es aportar un capítulo clave de una pieza que falta en todo lo que ha sido nuestra historia reciente de los últimos 15 años. Y me parece que eso enlaza con un elemento muy importante que tiene que ver con la presencia de nuestros compañeros reporteros gráficos en el trabajo de prensa cotidianamente en la calle y de lo que significa especialmente para varias generaciones el rescate que ha hecho Argra especialmente a partir de cómo nos marcó en el cuerpo el 20 de diciembre y lo que implicó ese rescate. Yo entiendo que ahí hay un proceso de construcción de una estética colectiva que nos identifica mucho y si ese proceso sirve además para reclamar justicia y para terminar con un yato de silencio, bueno, mis felicitaciones no solamente para Argra sino para los compañeros que pusieron el cuerpo ese 26 de junio y 14 años después se animan a compartir este dolor pero mirando hacia el futuro. Felicitaciones compañeros. Gracias.